Hoy estamos en Isla Cristina, en la provincia de Huelva... ...para proponeros un producto que supone una alternativa a la sal... ...y que además, resulta un alimento cargado de nutrientes... ...nos referimos a la salicornia... ...también denominada espárrago de mar. Mi nombre es Manuel Díaz Cárdenas... ...y nos encontramos en las marismas de Isla Cristina... ...un paraje natural donde se desarrolla el proyecto de MarFood... ...que es el cultivo de salicornia... ...la salicornia, en contra de lo que mucha gente pueda pensar... ...no es un alga, ni una planta marina... ...es una planta normal que se ha adaptado al medio donde vive... ...un medio muy salino". La salicornia crece de forma natural en ambientes salinos... ...por eso el marco de las marismas de Isla Cristina... ...una auténtica reserva de flora y fauna... ...es muy adecuado para su cultivo. Nuestro cultivo es un cultivo sostenible... ...de hecho nosotros nos producimos nuestras propias semillas... ...y el cultivo se basa en dos fases... ...una fase de germinación... ...donde hacemos una germinación reproduciendo las condiciones de la marisma... ...y otra fase ya de la planta en suelo... ...donde alcanza el desarrollo total... ...donde hacemos los cortes correspondientes para la comercialización. La salicornia supone una importante alternativa a la sal... ...para las personas hipertensas... ...gracias a su bajo contenido en sodio... ...para lo cual se muele y se utiliza en polvo. Continuamos en el espectacular marco de las marismas de Isla Cristina... ...en la provincia de Huelva... ...donde se cultiva nuestro alimento estrella de hoy... ...la salicornia... ...un alimento sabroso, sano y natural... ...que tiene múltiples aplicaciones en la cocina. Nuestra salicornia es un producto de temporada... ...que va desde junio más o menos hasta mediados de septiembre... ...es muy interesante para dietas deportivas, baja en calorías... ...este año que ya terminamos la fase experimental... ...queremos abrir un poco más de mercado por la zona de Sevilla". El espárrago de mar... ...cada vez tiene más adeptos entre los cocineros... ...aportando un toque especial a los mejores platos y recetas. Aquí en la tonelería de Almenta... ...apostamos por los nuevos productos como es la salicornia... ...que es una planta que se cría en las marismas de Isla Cristina... ...y que tiene muchos valores nutricionales... ...que aporta gran sabor y salinidad a nuestros platos. Rica en proteínas, hidratos de carbono... ...ácidos grasos insaturados, vitaminas y minerales... ...la salicornia resulta un alimento... ...altamente recomendable en nuestra dieta.